¿Por qué el Santos no confía en Miguel Terceros? A continuación vamos a ver números, datos y estadísticas de participación del jugador boliviano en el primer equipo del Santos y también vamos a estar viendo la posibilidad de que en la siguiente temporada cambie de equipo. Comencemos viendo los números de Miguel Terceros durante esta temporada 2023 con el primer equipo del Santos. Ha jugado dos partidos de Liga Brasileña, ha jugado el mes de abril frente a Gremio donde tuvo un minuto y frente a Atlético Mineiro jugó 32 minutos también en el mes de abril. Después en la Copa Sudamericana jugó tres partidos, jugó un minuto frente a Blumin, jugó 13 minutos frente a Audax Italiano, ambos partidos en abril y en junio jugó 64 minutos nuevamente frente ante Blumin en la última fecha de la fase de grupos del torneo internacional. Y después en la Copa de Brasil ha jugado dos partidos, jugó 5 minutos frente al Iguazú en marzo y 11 minutos en abril frente al Botafogo. Es decir que desde el mes de junio no tiene participación con el primer equipo y únicamente ha estado jugando en el Santos Sub-20. Santos Sub-20 donde ya el año pasado Miguel Terceros destacó y fue uno de los jugadores más importantes para el título del año 2022 y que en esta temporada también está marcando goles, está dando asistencias y eso es lo que yo no entiendo en el Santos. ¿Por qué seguir teniendo a Miguel Terceros en el equipo Sub-20? Que ya esa categoría creo que le va quedando pequeña, ya tiene 19 años. ¿Por qué seguir dándole minutos en esta categoría Sub-20 si ya ganó la temporada pasada el título? Si ya constantemente es uno de los jugadores más destacados del equipo Sub-20, ¿por qué no automáticamente ya subirlo al primer plantel? Ese es el plan que se tenía para este 2023, eso dijeron en el Santos. Que este 2023 Miguel Terceros ya no jugaría en las categorías inferiores y que solo tendría participación en el primer equipo. Pero esta temporada, como digo, ha jugado dos partidos de Serie A, tres partidos de Sudamericana, dos partidos de Copa de Brasil. En total siete partidos donde ha jugado 125 minutos y en promedio ha jugado 18 minutos por cada partido. O sea, su participación es nula y en los últimos tres meses ya ni lo han convocado al Santos. Y realmente aquí te preguntas, ¿la Sub-20 de Brasil cuán diferente puede ser o cuánto nivel le falta a Miguel Terceros para subir de la Sub-20 al primer plantel? Si en el fútbol brasileño constantemente estamos viendo que hay muchos jugadores que ya bastante jóvenes empiezan a tener minutos en los primeros equipos y ya dejan las categorías inferiores. ¿Por qué el Santos no apuesta con Miguel Terceros para el primer equipo? Yo creo que la Sub-20 de Brasil debe ser muchísimo mejor y debe tener muchísimo más nivel que una liga boliviana, por ejemplo. Y que Miguel Terceros ya esté en un nivel muy alto en la Sub-20 tampoco le beneficia, porque los rivales no deben ser ya demasiado exigentes para Miguel Terceros, que ya está acostumbradísimo a jugar en esta categoría y que ya debería empezar a tener competición de mayor nivel, rivales más difíciles y escenarios más complicados como los que le va a ofrecer la primera división de Brasil. Y aquí no se está pidiendo que Miguel Terceros sea titular indiscutible en el Santos en el primer equipo, pero sí que ya tenga más convocatorias, que ya tenga más participaciones, que le empiecen a dar 10 minutos, 15 minutos en la gran mayoría de los partidos. Y tampoco es que el Santos sea aquí un super equipo de Brasil, porque últimamente ha tenido muchísimos problemas en los últimos años y tampoco está en la mejor posición en la tabla. Está en el puesto 18 el Santos, tras 24 partidos tiene 24 puntos, está en riesgo de descenso, está en el puesto 18 y los últimos 4 de esta liga de 20 equipos descienden. Así que el Santos en este momento está descendiendo de categoría. Como digo, el Santos tampoco es que sea un super equipo, tampoco es que tenga los mejores jugadores y por eso digas, no, es que el Santos tiene muy buenos jugadores y está jugando muy bien y está puntero en Brasil y por eso no tiene espacio Miguel Terceros. Más bien todo lo contrario, el Santos está pasando uno de sus peores momentos con serio riesgo de descender y que no lo estén utilizando a Miguel Terceros para intentar mejorar un poquito la plantilla, para intentar salir de esa posición tan complicada cuando ya nos estamos acercando a la parte final del año, me parece sorprendente. Y por eso si esta situación va a continuar el próximo año, yo creo que Miguel Terceros y principalmente sus representantes deberían empezar a buscar una posible salida, porque no puede ser que lo sigan manteniendo en divisiones juveniles que ya no son muy positivas para su crecimiento, porque ya es algo bastante fácil para él, cada día te puede marcar un gol, te puede dar una asistencia, mejor que se vaya de una vez a jugar en primera división. Y si el Santos no va a confiar en él, seguramente habrán otros equipos interesados, otros equipos que tal vez sí le abrirán un poco más las oportunidades y las puertas para que juegue en el primer equipo o para que tenga minutos en categoría profesional. ¿Tiene contrato con el Santos hasta 2027? Ahora, si desciende el Santos, tal vez eso podría ser positivo para Miguel Terceros pensando en la siguiente temporada, porque si el Santos desciende, seguramente no van a tener los mismos ingresos, van a tener que vender a varios jugadores importantes y tal vez eso le abre espacios en el primer equipo para tener más protagonismo. Puede ser, pero si el Santos se salva de categoría y el próximo año sigue jugando en primera división, no creo que existan grandes cambios, no creo que se le abran puertas a Miguel Terceros en el primer equipo del Santos el próximo año y ahí sí o sí Miguel Terceros, sus representantes, deberían buscarse otro equipo, buscarse una sesión o incluso decirle al Santos, hagan un préstamo a un equipo de segunda división. Oye, como no creen que estoy listo para primera división, al menos en vez de jugar en la sub-20, iré a la Serie B de Brasil, que debe ser un paso hacia arriba, un paso importante de subir de nivel, de tener un poco más de dificultad en la competición y jugar en un equipo de segunda división de Brasil el próximo año a préstamo, que ya Miguel Terceros empiece a tener partidos profesionales y después en 2025, que tal vez retorne al Santos. Pero si se sigue quedando en el Santos y el Santos no le va a abrir oportunidades, nos estamos quedando sin un jugador muy interesante para la selección boliviana, que yo creo debería seguir siendo convocado, pero no sé si estará preparado para jugar las eliminatorias. Algún partido tendría que darle minutos Gustavo Costas, no sé si como titular, pero para ver si Miguel Terceros ya está para esta clase de competición, ya de muchísimo nivel, contra rivales que tienen grandísimos jugadores, como Ecuador, como Uruguay, que también va a estar en el mes de noviembre como uno de nuestros rivales. Habrá que ver si Gustavo Costas se anima a darle algunos minutos, pero tampoco vas a formar a un jugador en la selección. A la selección ya tienen que ir jugadores totalmente formados, que están en su mejor momento, a pesar de que eso habitualmente no pasa, pero ese es el concepto de una selección, tener a los mejores y no ir creciendo y dándole minutos que debería tener en su club. El club debería ser responsable de mejorar al jugador, de darle minutos, de darle oportunidades, de generarle huecos en la plantilla donde él pueda tener ciertos minutos y de a poco ganar cada vez más protagonismo. Pero en el Santos no está teniendo esa oportunidad y como digo, si es que no van a confiar en él, mejor buscar un préstamo, buscar una sesión, buscar un equipo de segunda división. Y bueno, si es que desciende el Santos, tampoco sería malo, porque ahí seguramente podrían darle un poco más de confianza. Así que veremos qué es lo que sucede con Miguel Terceros, pero si esta situación no cambia, yo creo que nos estamos perdiendo a un jugador muy interesante para nosotros. Chau, chau.